hoy la conferencia y la palabra de Cristo es mi plato favorito, yo sé que el de ustedes también es un honor recibir con todos nosotros al hermano Dexter Martínez Gloria a Cristo y si es para Dios, dáselo más fuerte Gloria a Cristo, Pastor, Dios le bendiga Dios le bendiga, mis amados que Dios me le bendiga mucho más ustedes han estado en este lugar provocando la presencia del Señor y cuando provocamos la presencia del Señor cosas grandes suceden dígalo fuerte, dígame con ánimo cosas suceden porque a nosotros es que nos llamó Dios para adorarlo, servirlo y eso produce grandes, excelentes pesos de gloria y quiero dar gracias por esta invitación tan especial que nos han extendido Pastor Ventura, su amada esposa, la pastora Marta su movimiento conciliar para poder traer pues la exposición bíblica y traerle una conferencia y que ustedes puedan disfrutar de la misma venimos del instituto de estar impartiendo clase acerca del liderazgo y aquí hay muchos líderes que Dios tiene una visión acerca de lo que va a hacer con su vida pues rápidamente vamos a buscar el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13 y verso 14 ¿cuántos están contentos amados? gloria al nombre del Señor póngase de pie por favor póngase de pie para honrar la palabra ¿verdad que sí? amén Filipenses capítulo 3 versículo 12 hasta el verso 14 12 al verso 14 gloria al nombre del Señor Dios es bueno mis amados hermanos cuando lo tenga diga amén entonces amén entonces leemos la palabra en el nombre del trino Dios Padre Hijo Espíritu Santo no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro decir aquello por lo cual fue también llamado por Cristo Jesús hermano yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta ese es el tema de esta convención y de este aniversario prosigo a la meta y sigue diciendo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús palabra de Dios tome su asiento y damos gracias a Dios por su palabra Padre eterno Dios celestial te damos gracias por tu hermosa presencia gracias por darnos oh Dios el privilegio de poder traer esta conferencia te pido que nos utilices en estos momentos danos la revelación de esta misma palabra inspirada y la revelación de la misma para hablar a tu pueblo Señor y que todos seamos edificados y bendecidos y que tengamos una perspectiva diferente de los planes que tú tienes para con cada de uno de los que estamos presentes en el nombre de Jesús te damos la gloria amén amén mire dele un aplauso fuerte al Señor por favor y relájese y dígale al hermano que está a su lado sonríe que Cristo te ama gloria a ese nombre del Señor quítese ese estrés quítese como esa como que están tenso mire tranquilo que hoy vamos a tener un diálogo los unos para con los otros el tema de la conferencia ustedes lo tienen ahí prosiguiendo hacia la meta o prosiguiendo a la meta y yo he predicado mucho acerca de este tema acerca de lo que son propósitos y metas son dos palabras que encontramos cuando dimos lectura al texto bíblico el 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 inspirado Pablo le está hablando a la iglesia la iglesia que estaba en Filipo una iglesia que tenía su mentalidad puesta en los propósitos de Dios y lo único que hace el apóstol es fortalecer la fe de aquellos hermanos que dentro de la iglesia estaban pasando por situaciones adversas y es bueno las adversidades porque en medio de las adversidades es donde Dios prueba el ministro de qué estatura de qué peso de qué calidad y de qué resistencia tiene ese ministro porque es en los momentos difíciles al verso es donde nosotros nos graduamos ante los ojos de Dios a su nombre damos gloria ¿verdad que sí? Dios busca líderes capaces líderes que no le impida las circunstancias dejar de crecer en lo que Dios quiere hacer en su vida por eso es que el apóstol le habla y le dice que él no pretende haberlo logrado pero que tenía algo dentro de su vida espiritual y era enfocarse era trazarse el propósito y la mentalidad de alcanzar aquello por lo cual Dios lo llamó cada uno de nosotros como líderes tenemos que definir dónde Dios nos llamó y para qué nos llamó es importante saber la capacidad que usted tiene y no vamos a poder entrar en ello si nosotros no somos lanzados al campo de batalla de manera que un líder el líder que Dios llama tiene que ser un líder capaz un líder que se se atreva valiente que pueda entrar en circunstancias donde otro no quiere entrar el líder tiene que ser un conquistador una persona que no tenga límite para alcanzar los proyectos divinos que Dios tiene para él aquí en las tierras cuantos alaban a Dios amado cuantos bendicen al Señor entonces es importante que nosotros entendamos que Dios tiene un diseño para nuestra vida y ese diseño tiene que ver con el llamamiento que Dios puso en tus manos y nosotros sabemos bien los tipos de ministerios que tenemos dentro de la iglesia y sabemos que está el pastorado está el profeta está el apóstol está el evangelista está el pastor está el maestro y hay ciertos dones que nosotros somos amén equipados con ellos para poder cumplir con la función y hay talentos que Dios deposita en cada uno de nosotros para que podamos funcionar efectivamente en el llamado del Señor y Pablo le está diciendo a este pueblo a esta iglesia ustedes necesitan entrar en el propósito de Dios cuando se entiende el propósito de Dios nosotros no andamos a la deriva cuando entendemos cuál es el proyecto divino de Dios nosotros no andamos mis amados hermanos como que no tenemos esperanza sabemos a dónde estamos parados sabemos en la posición que Dios nos puso dentro de la obra del Señor y como sabemos cuál es nuestra función y nuestro trabajo y nuestra labor sabemos que debemos de administrar esas habilidades y esas capacidades que Dios depositó sobre nuestras vidas el asunto de esto es y la pregunta que quiero hacerle es cómo vamos a culminar nuestra carrera espiritual Pablo está hablando y dice yo prosigo a la meta no pretendo haberlo alcanzado pero me estoy trazando dentro de mis capacidades el proyecto de poder culminar con éxito el llamamiento santo que Dios puso sobre mí esa debe de ser nuestra actitud que si usted comenzó si Dios lo llamó si usted está sirviendo a Dios cómo usted va a terminar porque es fácil comenzar bien pero es difícil terminar mal y muchas personas comienzan bien y terminan mal porque pierden el enfoque y necesitamos retornar al enfoque cuánto están aquí en esta mañana dígale a su hermano tú tienes que estar enfocado los pastores que estamos aquí presente no estamos perdiendo el tiempo con las ovejas estamos en la meta estamos en el propósito estamos llevando a cabo la tarea a que Dios nos dio porque usted tiene que ir al cielo pero aquí antes que ir al cielo hay que trabajar hay que fajarse hay que hacerle guerra a las circunstancias hay que hacerle guerra al enemigo hay que arrebatarle las almas hay que alcanzar los perdidos y hay que ponerle templo al pueblo alguien bendice la gloria de Jehová esto no se hizo para cobardes señores porque aquí usted comenzó bien y va a terminar bien aquí no se vale terminar mal aquí comenzamos como héroes y vamos a terminar como héroes alguien alaba la gloria de Jehová en esta mañana a su nombre damos gloria tenemos una profesión de fe usted puede ser secularmente médico arquitecto maestro home atender lo que usted quiera eso tal vez sea su profesión o como decimos nosotros otras capacidades en su trabajo pero lo espiritual es muy distinto porque eso proviene de arriba de allá de lo alto cuando Dios te mete en lo que es la profesión de fe es porque él sabe que lo que venga contra ti tu fe va a mover las montañas la fe que tú tienes va a mover lo difícil que hay en medio del camino porque tú has entendido que tienes una meta que alcanzar que hay un punto culminante que hay que nosotros desarrollar mis amados hermanos y que no importa lo que se levante como líderes como obreros como ministros como hombres y mujeres de Dios nosotros sabemos a dónde estamos parados hacia dónde vamos y hacia qué camino vamos porque el que nos llamó se llama Jesús de Nazaret y no ha perdido ninguna batalla porque él es el vencedor y aquel que venció nos dio la victoria también a nosotros alguien se sacude en el espíritu alguien suelta una alabanza alguien puede adorar a Dios a su nombre damos gloria hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado con todas las cosas que Pablo hizo con todas las iglesias que él levantó y fundó con todas las regiones que él anduvo ministros que capacitó y estableció en iglesia se atreve a decir esto y nosotros con dos o tres titulitos que tenemos con dos o tres iglesias que estamos pastoreando nos creemos que ya lo logramos todos sin embargo Pablo cambia su mentalidad y dice todavía me falta cosas que alcanzar todavía hay proyectos que desarrollar pastor Ventura todavía yo no he alcanzado lo máximo de mi excelencia por eso hoy estoy aquí diciéndole a ustedes que imiten a Cristo que continúan sus pisadas porque yo voy siguiendo las pisadas del maestro voy siguiendo al Cristo de la gloria alguien bendice la gracia divina del Dios de los cielos Pablo está diciendo yo todavía mientras esté vivo no me voy a limitar lo que Dios quiera hacer conmigo que lo haga si me quiere poner alto que me ponga alto alguien alaba la gloria de Jehová en esta mañana lo que Pablo está diciendo yo voy a hacer vaso en las manos de Dios yo me voy a dejar usar por Dios alguien alaba Dios te llamó a ti para ser un instrumento de gloria pero tienes que creerle tienes que confiar tienes que entender que dentro de ti hay un depósito de gracia un depósito de gloria tú no eres cualquier persona no eres cualquier líder Dios tiene un propósito contigo David lo dijo claramente Jehová cumplirá sus propósitos en mí a Jeremías le dijo no me digas que eres un niño no te atreva a decir que no sabe hablar no te atreva a decir como dijo Moisés yo soy mudo alguien bendice la gloria de Jehová porque el que hizo la boca te va a hacer hablar el que hizo el oído te va a hacer escuchar el que hizo el pie te va a hacer caminar el que hizo la mano te va a hacer tocar alguien alaba a Dios en esta hora nuestro Dios es un Dios de propósito de proyectos de administración de una mente empresarial en las cosas espirituales Jesús lo dijo claramente me es conveniente estar en las cosas de mi padre está hablando mi empresa la empresa miña es productiva la empresa de Dios da fruto la empresa de Dios levanta obrero para la mie porque se necesitan hombres que tengan valor a su nombre hay dos o tres que tengan valor hay dos o tres que salgan de su comoridad en esta mañana hay dos o tres que Dios le ponga un resto y le diga a ti te estoy llamando contigo haré cosas grandes hay dos o tres aquí que puedan celebrar que puedan gritar porque Dios los llamó usted no está aquí entreteniendo a nadie usted no está aquí pasando el tiempo estamos con un propósito dale un aplauso al Señor entonces para ser ministro necesitamos un diseño un diseño cuando Dios te llamó te diseño veniste con un diseño veniste con una capacidad aún no los instituyó profeta ese es su diseño a otros pastores yo soy pastor ese es mi diseño a otros evangelistas y cada diseño tiene su perfil su forma su manera y su estructura cada persona en su llamado es diferente pero todas esas diferencias se unen para ser un instrumento fuerte para la edificación o sea que yo no produzco para yo comer de mis propios frutos yo producto yo produzco para que usted coma de los frutos que yo doy es como los árboles como las plantas que tienen fruta ellos no comen lo que ellos lo que ellos amén dan por fruto ellos lo dan para que la humanidad disfrute de ella entonces cada uno de nosotros tenemos que disfrutar del don que Dios te dio tenemos que saborear como Dios te usa tenemos que gustar del conocimiento la sabiduría de la unción que Dios depositó en ti porque esa rompe yugo esa construye al pueblo esa levanta al cautivo liberta al que está preso alguien está en esta mañana esta capacidad que tú tienes te la puso Dios porque tú eres un instrumento efectivo y cuando la iglesia entre en esos niveles oiga usted se convierte en una amenaza para el mismo infierno usted se ay amán salama so jamás usted comienza a estremecer los mismos infiernos alguien está aquí conmigo en esta mañana cuando usted tiene potencia de Dios conocimiento y sabe el peso del llamado el diablo está preocupado él no le preocupa el creyente pasivo él al que le preocupa es el inquieto al que es motivador al que inspira al que habla al que tiene grupo al que dice vamos para allá a la esquina vamos a hacer el trabajo esa es la gente que le da dolor de cabeza al mismo infierno pero hay gente que son azolapados miedosos inconstantes cualquier cosa los sacude incapaces miedosos cualquier situación los echa a correr mentalidad de que una mentalidad de fracasado pero tengo buenas noticias para ti si tú eres de eso en la Biblia hay mucho que en esas situaciones Dios le dice a Gedeón ve con esa tu fuerza pero estaba temblando alaba la presencia del Señor a su nombre estaba temblando y si a mí tú me estás llamando a mí Señor si yo soy el último de la casa de mi padre somos de los más pequeños de la tribu de Israel porque no llama a otras descendencias llama a los de Judá no llames a esta gente mía cuando hablaban a Dios en esta hora Dios le dice mira tú eres el que vas a su nombre damos gloria cuando le dice a Moisés tú te vas a presentar al faraón usted cree que Moisés quiere ir a donde el faraón usted cree que Moisés quiere que Dios lo llame si él tenía un problema ya tenía una cuenta pendiente alamos si puede y cuando hay cuenta pendiente lo que la persona hace se vuelve un fugitivo y Dios dice no quiero fugitivos que me busquen a mí yo quiero gente que enfrenten sus condiciones su pasado su vida pasada alguien alaba la gloria que arregle lo que dañaron a su nombre damos gloria en esta mañana yo quiero líderes que hagan confrontamiento que se hagan conocer que no tienen miedo a lo que pasó en su vida sino que lo arreglan ese es el llamamiento de Dios esa es la meta de todos lograr alcanzar lo que días atrás no pudimos alcanzar enfrentar y confrontarnos a nosotros mismos pararnos en la brecha y nosotros autoanalizarnos y ver qué es lo que está pasando porque de dónde se viene ese miedo de dónde que viene esa cobardía cuando Dios no me dio espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio alguien alaba la gloria de Jehová en esta mañana lo que tú tienes es grande y otro lo quiere otro lo desea alguien anhela lo que tú tienes alguien quiere lo que Dios te dio alguien quiere arrebatarte lo que Dios te puso en las manos a su nombre damos gloria a su nombre damos gloria pero alguien dijo por ahí lo mío es mío y nadie me lo va a quitar alguien como líder se atrevió a decir ese monte esa montaña me la dieron hace año y yo la vengo a conquistar qué es lo que tú viniste a conquistar en esta mañana qué es lo que tú viniste a buscar en esta hora el hombre de Dios tiene que usar los métodos de Dios para tú alcanzar la meta y metas son objetivos la meta son los puntos culminantes de aquellas funciones que debemos de consolidar no te quieres con lo que tú tienes ni te conformes como Dios te utiliza hay más para ti las profundidades de su gloria que Pablo en el libro de Éfeso habla y habla de las riquezas espirituales las cosas que hombre no conocía y dice que estudiando podemos entender las profundidades la anchura la longitud de lo que Dios tiene porque cosas que ojo no miró ni pudo observar aquí en la tierra porque eso es que está en el cielo no espere ver cosas aquí en la tierra amén sobrenaturales si no viene de arriba pero primero hay que entrar al cielo y ver que los cielos están abiertos y que hay comunión con Dios que hay conversación que hay profundidad que hay intimidad con Dios cuando hay intimidad con Dios esas cosas vienen reveladas al hombre de Dios porque aman la presencia de Dios y por su espíritu las cosas no son puestas delante de nosotros son reveladas a nuestra vida espiritual Pablo dice esas cosas son las que Dios preparó para nosotros y muchas veces nosotros andamos caminando como esclavos cuando somos príncipes andamos en derrota cuando Dios nos dio hace dos mil y pico de años la victoria a su nombre iglesia entonces el propósito la meta es objetivo es la culminación es el punto final es la terminación de toda una carrera de todo un trabajo pero entonces cuál es el propósito porque yo puedo estar aquí sin un propósito pero a mí me dieron una conferencia la conferencia tiene un propósito y es educar y es empoderar y es abrir la mente de cada uno de nosotros ese es mi trabajo en esta mañana usted ya tiene su conocimiento lo que vengo a hacer es añadir un poquito un poquito diga conmigo un poquitito porque yo ya lo sé usted no nos está diciendo nada nuevo cuántas veces dicen a Dios si no es nada nuevo pero estamos tratando de explicar algunos puntos propósito cada cosa que usted hace en la vida tiene que tener un propósito para que usted se casó para que fue a la universidad para que consiguió ese trabajo para que vienes a la iglesia porque te interesa la amistad con esa persona deberé tener un propósito estamos de acuerdo para que tú te vestiste así tiene que haber un propósito la vida tiene siempre propósito si usted se vistió porque bueno por vestirme ese trabajo bueno porque necesito tener un trabajo no tiene que tener un objetivo quieres una casa quieres superarte en la vida pues cuando vienes a Cristo hay un propósito primero fundamentar tu vida segundo establecer o mejor dicho lo primero conocer quién es Dios tener una relación con Él segundo fundamentarte en los conocimientos en las doctrinas y las enseñanzas y en los credos para que nadie te engañe porque no solamente venimos aquí escuchar es hacer fundamento para que ese fundamento no nos muevan más en las olas que estamos viviendo en los últimos días necesitamos una iglesia que nadie la mueva de la fe que nadie le ponga otro fundamento sino el fundamento que ya está puesto y ese fundamento es Cristo puesto en los ojos en Jesús el consumador de nuestra fe dale un aplauso fuerte al Señor fundamento por eso Jesús dijo que el que está fundamentado sobre la roca vienen vientos vienen luchas vienen todo vienen tempestades golpea la casa está hablando de tu vida personal está hablando de tu relación con Dios de tu vida cuando viene la prueba la situación aunque te golpee tú sigues en el lugar nadie te mueve de tu fe porque estás confiado y creyendo que esa situación Dios tiene el control de ella propósitos cuál es el propósito de tu vida cuál es el propósito de tu matrimonio cuál es el propósito de tu funcionar en el liderazgo porque tú quieres ser el presidente de las de los caballeros o de las damas cuál es tu intención cuál es tu propósito qué es lo que quieres a través de ello porque Dios ve las intenciones del corazón hay ambiciones que no son honorables porque a veces las personas quieren un liderazgo porque buscan ambiciones que no son honorables ya se inquietaron dos o tres si alguien desea obispado qué dice la Biblia está bueno la Biblia dice correcto está todo bien pero entonces viene lo más fuerte vienen los requisitos o sea las cualidades para tú poder aplicar en ese trabajo tú quieres ser obispo que es lo que dice la Biblia apóstol un supervisor alguien que mira que administra que está a cargo de un grupo de pastores eso es un obispo un presidente de un movimiento de un concilio obispo no es un pastor pastor es el pastor local de una iglesia obispo es el encargado de muchos es pastor de pastores alguien alaba a Dios en esta mañana ese es el término obispo alguien visionario que está observando entonces amado hermano para qué tú quieres ser obispo para qué tú quieres ser evangelista para qué tú quieres ser maestro para qué tú quieres profetizar porque tú anhelas ser pastor porque quieres un salario o profeta para manipular la gente o maestro para decirle a la gente lo que hay que hacer obispo para tener más dinero para eso no se hicieron los llamados los llamados son hechos para engrandecer a Cristo es para darle la honra y la gloria al rey que vive por los siglos de los siglos si usted le cree diga fuertemente amén en esta mañana entonces amados hermanos hoy los seres humanos han tregiversado o han cambiado la gloria de Jehová por la gloria de los hombres lo que Pablo perseguía como propósito hoy los hombres de Dios muchos no hombres de Dios otras personas no lo persiguen antes era amado hermano tener un llamado era el objeto de una persecución ser pastor no era algo como hoy de prestigio no lo era el que era pastor tenía que esconderse era perseguido era muerto era el blanco de los ataques a su nombre damos gloria a su nombre damos gloria entonces los predicadores en los tiempos de antes tenían que andar a la secreta como la película se acuerdan de eso mismo tenían que andar en secreto tenían que ocultarse para poder mostrar su fe no podía ser pública su fe porque si lo hacían público que sucedía por eso es que Pablo se levanta Pablo se levanta aquellos que que estaban escandalizando porque siempre hemos sido escandalosos cuantos alaban a Dios donde hay pentecostales siempre va a haber escándalo y donde hay dominicanos siempre va a haber música alabe la gloria siempre va a haber bulla alguien alaba a Dios en esta alguien está aquí parece que no hay dominicanos aquí cuantos alaban a Dios siempre va a estar la bandera en la puerta de la casa o por la ventana alguien alaba la gloria de Jehová pues así mismo tenemos que presentar a Cristo la bandera de Cristo tiene que estar al frente de casa tiene que estar al frente del carro tiene que estar al frente de mi vida alguien alaba la gloria de Jehová porque él es el propósito de mi vida el propósito no es la fama el propósito no es la posición el propósito no es lo que me da la posición el propósito es que Cristo es el grande el poderoso el que engrandeció la vida y el que Dios resucitó el que dio el poder la autoridad para nuestra vida para ejercer el ministerio por eso él dice Pablo dice para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres él entonces nos puso en un vaso de va diga conmigo barro entonces en ese vaso de barro débil que se fragmenta que tiene problemas emocionales que de momento se preocupa se aflige en ese cuerpo tan débil ahí su gloria se deposita y nos perfecciona diga conmigo Dios me está perfeccionando repítalo otra vez Dios me está perfeccionando que es perfeccionar te está dando la forma de un líder tu naturaleza es rechazar a Dios mi naturaleza es no amar a Dios es no querer a Dios es desligarme es estar lejos de él pero cuando el espíritu me toma mi naturaleza mi mente mi corazón mis caminos mis pasos mis manos mis pies mis ojos mis vistas comienzan a ser transformados y cuando yo no miraba a Dios con amor ahora lo veo a su nombre cuando yo no lo quería tocar ahora yo no quiero tocar cuando yo no pensaba en él ahora todos los días estoy pensando en él que está pasando hay un cambio de naturaleza de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí hago cosas nuevas no pretendo haberlo alcanzado pero yo voy a seguir alaba la gloria de Jehová yo voy a continuar para ver a dónde que está mi bendición dónde que está el crecimiento dónde que está la sabiduría dónde que está la victoria dónde que está el éxito alguien alaba la gloria de Jehová yo voy a proseguir a mí no me importa si aquel no quiere a mí no me importa si aquel no sigue pero yo voy a seguir nadie me va a desenfocar voy hacia mi propósito voy hacia mi meta si tengo que correr voy a correr si tengo que levantarme me voy a levantar pero no me voy a morir sin ver el propósito en mi vida alguien levanta las manos y grítame que está ahora a su nombre iglesia necesitamos más entendimiento de lo que Dios quiere hacer porque ese es mi diseño esa es mi identidad el creyente tiene que tener una identidad dentro de su propósito dije perfil de proyecto perfil de proyecto es que Dios te dio una habilidad una capacidad y esa tú la tienes que desarrollar si tú quieres alcanzar tus propósitos y tus metas tú no puedes ser de Esther Martínez tú no puedes ser Harrigan tú no puedes ser Gigi Ávila tú no puedes ser Benny Hinn soplando la gente tú no puedes ser ¿cuántos bendicen a Dios? Yesenia Ten mujer tú no puedes ser Yesenia Ten porque tú Dios te identifica eres diferente si tú tienes una habilidad tienes que cultivarla diga conmigo cultivarla así como una planta hay que regarla para que crezca mete el Espíritu Santo mete el ayuno mete el oración congrégate y obedece y tú vas a ver cómo tú creces cómo va de gloria en gloria cómo va de victoria en victoria tú vas a ver cómo la presencia de Dios no te va a dejar en vergüenza porque el que Dios se amó lo capacitó lo preparó lo envió y no lo dejó de envergüenza porque si Dios te llamó te va a respaldar te va a respaldar te va a respaldar alguien está aquí en esta mañana y puede adorar la gloria de Jehová gloria a Dios aleluya entonces ¿qué nos ayuda a nosotros a alcanzar los propósitos? diga conmigo estabilidad repítalo fuerte estabilidad ¿por qué hablo de la estabilidad? porque hay etapa en tu vida donde necesitas estar estable estable estabilidad en los años que tengo pastoreando que son 19 para 20 este año y 26 sirviendo a Dios yo he visto a la gente muchos inestables solo viven su temporada cuando la temporada está buena usted lo ve ¿se está entendiendo? happy contentos cuando viene un temporal de esos que a todos nos llega un temporal mal ya dice Jehová no está aquí me voy de Nueva York o cambian de localidad lo puse a sudar ya ya lo puse a sudar estabilidad cambian si hay problema en la iglesia arrancan se metió el diablo en la iglesia el diablo no se metió en la iglesia es una temporada de tormenta que estamos pasando pero la tormenta no se va a quedar arranca que nos vamos que a mí el mal no me va a agarrar usted tiene que quedarse ahí peleando lo puedo repetir en los días malos tú tienes que quedarte ahí en tu casa peleando cuando el matrimonio se pone mal que hay discusiones tú vas a soltar a tu mujer ¿o tú la vas a cambiar? porque si la cambias no solamente estás fallando la otra te va a dar problemas también y si es hombre también el hombre te va a dar problemas porque los problemas son parte de la vida para aprender a desarrollar y aprender a resolucionar los problemas tener mejor método de comunicación para eso vienen los problemas para ver qué capaz tú eres porque si siempre sales corriendo todavía no eres estable la estabilidad es importante en el desarrollo de tu vida estabilidad dígaselo otra vez tienes que ser estable ¿por qué tú corres siempre? ¿por qué tú siempre andas huyendo? huya arranca y sal corriendo tú tienes que aprender a confrontar la situación yo vendía esos pastelitos estabilidad ¿por qué no somos estables? si es lo que más Dios pide en la iglesia ¿cuántos somos creyentes aquí? estabilidad se estable en su matrimonio se estable en la iglesia se estable en su trabajo también aquí le voy a soltar la bomba ahora tranquilo 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 cuando no hay estabilidad ¿qué sucede con la persona? dice la biblia del creyente inconstante está hablando de inestable ¿qué es como? que hoy va que la ola va pero usted habla de fe yo hablo de fe y la fe dice que es lo que esperamos que no ha sucedido está hablando entonces la fe es algo estable es una sustancia que opera cuando tú estás parado en ella esa es la estabilidad la estabilidad es una sustancia que opera cuando tú estás parado en ella por eso en el libro de Hebreos capítulo 11 cuando nos habla de la fe usted usted se dará cuenta que los que los personajes que hablan ahí de ellos tenían situaciones peores que las suyas y las mías un hombre que no puede dar hijos una mujer que es estéril y que no hay médicos que puedan ya usted sabe no hay ciencia que pueda operar ahí solo opera la fe una sola palabra te voy a dar hijo yo le aseguro a ustedes señores que si Abraham no hubiera creído no viene Isaías jamás hubiera nacido sabe que provocó que Isaac hubiera nacido es porque el hombre cuando Dios le dijo le creyó alguien está aquí entonces la fe es algo que yo creo es algo en que yo me paro y estoy estable creyendo aunque yo veo que mi esposa no puede tener entonces la fe es algo fácil pero también es algo difícil vamos a otros casos señores Jesús resucita se le aparece a 10 de los apóstoles pero falta uno quien él faltaba y como era Tomás como muchos de nosotros entonces la fe no tiene que ver con lo que tú mires y la gente cree que con lo que está mirando eso es lo que él posee y tiene tú tienes mucho más de lo que tú estás viendo alguien dice amén lo que tú tienes ahora no es lo que Dios quiere darte eso es un poquito de tu poquita fe porque él dijo que cosas más mayores mayores lo que tú tienes ahora mismo es las migajas del pan tu llamado tu ministerio tus capacidades están limitadas ahora porque nos hace falta mucho más mucho más mucho más fe y le voy a hablar un poquito de fe un poquito nada más la iglesia que yo pastoreo por muchos años no hemos pasado de 45 personas diez mandos en 20 casi años ustedes wow pero esa gente está en tacaña no ha pasado de 45 hermanos pastores delante de la presencia de Dios diez mandos y todos en libros hay todo hay una contabilidad completa con abogados contabilidad completa pero con esos 45 nosotros hemos comprado un edificio en siete años en siete años pero Dios me dijo vas a comprarme un edificio me vas a establecer institutos seminarios vas a poner todo ahí y yo te voy a respaldar yo le creí a Dios pero le dije una sola palabra hacemos el trato pero yo no quiero estarle pidiendo dinero a la gente yo no quiero estar nervioso que debo renta o que debo mortgage hice un trato con Dios si tú me vas a dar el edificio yo no voy a pasar esa prueba yo te voy a creer voy a trabajar pero nunca que yo me pare en un altar diciendo a los hermanos que me den una cantidad X que me presten las tarjetas que renten el carro yo no quiero saber nada de eso yo quiero saber que tú eres real y eres poderoso y empezó Dios a hablar y hablar y hablar y todos los años todos los predicadores te voy a dar esto te voy a dar lo otro te voy a dar lo otro no hay problema señor vamos por encima vamos a trabajar vamos a hacer la obra del señor hermanos el secreto es simplemente creerle a Dios si Dios dijo que tú vas a ser un ministro poderoso aunque ahora mismo tú no te veas así mírate como un ministro poderoso aunque tú no sepas hablar aunque eres gago aunque tú no sabes coordinar las palabras aunque tú no tengas una línea de pensamiento habla no importa lo que diga lo que importa es lo que Dios te dijo habla la palabra habla y exprésala declarala oiga amado compártala que al final cuando usted venga a ver se va a convertir en un Moisés gago pero tremendo hombre de Dios alaba la gloria de Jehová alguien bendice a Dios diga a su hermano entonces tú eres especial no somos cualquier elemento vamos hermanos se pueden hacer cosas grandes con cosas pequeñas a veces queremos tener algo grande para hacer cosas grandes no se comienza con cosas pequeñas por eso me gusta lo que dice la Biblia enemiga mía no te goce no te goce que aunque caí me levantaré dice ella aunque caí me levantaré y dice algo más amados hermanos que Dios usa las pocas las cosas pequeñas porque cuando hoy eres pequeños dice tu futuro será mucho más grande como tú estás viendo tu futuro como te estás viendo como líder dos o tres años más donde tú vas a estar tu hogar tu familia tus proyectos humanos tus proyectos de vida espiritual que es lo que tú has trazado te atreves a soñar te atreves a convertir esos sueños que Dios te dio en una realidad lo último es cuando terminamos de pagar el templo entonces estamos celebrando estamos contentos wow lo pagamos gloria a Dios aleluya celebrando entonces viene por ahí otro profeta de esos locos porque los profetas son locos tienen problemas y yo estoy contento entonces viene un de mí y me dice ahora viene un teatro yo digo ahora empezaron otra vez no me dejaron ni celebrar como que un teatro tú sabes cuanto cuesta un teatro el mismo día que estamos celebrando entonces nos dicen que vamos ahora a comprar un teatro que así dice el espíritu de Dios yo no le hice caso yo voy a seguir celebrando yo no quiero saber de teatro si este me costó cuántos alaban a Dios en esta hora entonces la siguiente semana aparece otro predicador y dice mira lo que te dije la semana pasada te viene el teatro cuántos alaban a Dios mío hermano cuando tú eres fiel en poquitas cosas en poquitas cosas Dios no te está pidiendo que seas fiel en cosas eso es lo poco que te da cuando tú eres un buen administrador de ese talento yo no estoy hablando de dinero ahora mismo estoy hablando de tu talento cuando tú te enfocas en esa capacidad y como administrador ok tú le hablas horas esas son las formas que tú administras o sea te preparas espiritualmente entonces la gente dice ¿por qué aquel Dios lo usa? ¿por qué este las multitudes le siguen? usted sabe que hay detrás de todo lo que ese hombre ahora está cosechando cuánto tiempo tuvo que estar intercediendo buscando leyendo estudiando y someterse a Dios para que la gente lo siga usted cree que eso llegó de la noche a la mañana ese es un es un trabajo es una para usted poder lograr ahí por eso el apóstol dice es que yo todavía nosotros todavía hay unos que están en una dimensión que están oiga están pasados como dicen por allá santo domingo dicen están pegados están pegados y la gente cuando ven hay gente pegados ¿qué quieren hacer? serse amigo de ellos porque se quieren pegar también pégate pero usted puede pegar a ellos pero si tú no tienes fundamento si no has pagado el precio eso no te va a servir de nada prosigue tú tienes que seguir tú tienes que alcanzar tus metas y las metas tuyas tienen que ver con lo que Dios quiere hacer contigo no te salgas de ese enfoque no te salgas de ese propósito no te desvíes de él ni a diestra ni a siniestra enfócate en lo que Dios te habló y te ministró a ti yo acostumbro algo que cuando Dios me habla lo apunto lo escribo digo bueno tal día Dios me habló así y escribo todo Pastor Ventura lo escribo todo y comienzo entonces a orar a Dios por eso lo que Dios me está hablando lo que me está ministrando para qué para no desenfocarme porque los seres humanos nos desenfocamos si vemos que aquello nos resultó mejor entonces dejamos esto que cuesta más tú no sabes que lo que cuesta más es lo que Dios te quiere llevar a hacer no cojas la ruta fácil no busques desvíos o caminos más cortos se acuerdan cuando caminaba en el campo y decían no es que este camino es más corto métete por aquí y cortábamos el camino cuando tú cortas el camino estás perdiendo otras cosas que ibas a aprender atrás alguien está aquí dígaselo al que está viéndolo usted ahí cortaste el camino lo cortaste y cortaste la bendición también aunque el camino sea duro mira por donde Dios llegó a Israel por el desierto y usted sabe que desde el Sinaí hasta Israel solo se llevaban 11 días y 11 días se convirtieron en 40 años por donde Dios lo llevó por el camino más largo por toda la orilla del desierto ¿por qué lo llevó por el día? porque desobedecieron una palabra ese es el problema de nosotros cuando nosotros desobedecemos las instrucciones Dios siempre nos da instrucciones diga conmigo instrucciones y cuando Dios te da instrucciones tú las tienes que hacer como Él te las da no trates de arreglar la instrucción y no la cambies coge esa instrucción y llévalo a cabo y tú vas a ver los resultados y la bendición de esas instrucciones pero si tú vienes la cambias y lo haces a tu forma lo modificas modifica la instrucción y busca que esa instrucción sea lo más fácil lo más cómodo lo más que tú tú sabes tú te estás metiendo un libro tú te estás metiendo un libro cuando Dios le enseñó el tabernáculo a Moisés que lo llevó allá en 40 días y 40 noches desayunando y Dios le da el método del tabernáculo todas las cosas las piezas como lo iba a construir las medidas 40 días enseñándole todas aquellas cosas cuando ya Moisés termina esos 40 días que Dios le habla cómo va a ser el modelo que representa la presencia de Dios y la habitación de Dios y todos los querubines el altar el candelero todas las cosas al final cuando usted lee el libro hebreo le dice el Señor y no cambies el método de lo que yo te mostré fue la última indicación le dice no cambies el método no cambies la forma y hay algo que a mí me gusta que le dice la lámpara tú la vas a construir y le dio las formas como tenía que hacer la lámpara y hay algo muy delicado de la lámpara y él le dijo no la vas a hacer con golpes con marrón ¿por qué le dice que no le de martillazo? ¿cómo lo va a construir? hay una forma de construir ¿por qué le dice no le des golpes? busca una técnica una forma y busca a alguien experto en arte para construir el metal le dice no la golpen cuando Moisés golpea la roca le dice no la golpea háblale hay métodos hay formas hay maneras y Dios te va a dar el método para tú buscar el éxito y para caminar en las obras de Dios y ver la mano de Dios Dios te va a dar a ti especialmente el método para tú conquistar ese hijo tuyo descarriado y convertir ese esposo o esa esposa él te va a dar el método para tú salir de las adicciones amén donde estás amén profundizado o alguien en tu familia él te va a dar el método para tú poder alcanzar otras dimensiones él te va a dar el método para tú romper esa enfermedad él te va a dar el método para tú ser libre de las ataduras él te va a dar el método Dios tiene los métodos para nuestra victoria Dios tiene los métodos para que tú entres a la dimensión de Dios vamos a terminar entonces aquí vamos a terminar aquí entonces como yo voy a terminar ok voy a terminar con cada generación cada generación usted y yo somos una generación esto oye los que tenemos 40 años 46 50 años somos una generación igual pero por atrás viene una generación diferente vienen los jóvenes esa es otra generación Dios trabaja con cada generación y tiene su forma de trabajar con cada uno de ellos pero mire que es lo que quiero que usted aprenda lo que yo quiero que usted aprenda es que Dios necesita en esta generación gente con emociones estables si usted quiere ser líder usted tiene que arreglar esa emoción usted no puede ser líder con las emociones tambaleando porque estoy hablando de emociones porque usted va a ser golpeado tiene que entender eso el ministerio trae golpes bajos y altos y usted va a tener que aguantar presión diga conmigo aguantar presión si usted es líder y no aguanta presión ponga ahí la renuncia ya siéntese siéntese porque si usted es presidenta de dama y usted le dijo a una dama que hiciera un trabajo y le dije quien tú eres para decirme a mi lo que tengo que hacer ya a usted la metieron en presión y si usted es muy sensible sensitiva que usted va a hacer se va a poner a llorar va a decir que no la respetan va a decir que usted Dios no la llamó a mi Dios no me llamó porque fulano no me respeta no 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 Dios te llamó lo que pasa es que fulano necesita que tú le pongas carácter no hay amenes en esta mañana parece que se fueron los amenes pon el carácter tuyo no te entre a golpe porque no estoy hablando de ese pon el carácter espiritual y dir hermana sojétese porque usted después va a estar aquí entendiendo lo que estoy hablando entonces usted no puede ser débil emocionalmente porque cuando usted tenga esa lucha esa batalla caballero que no le hacen caso usted tiene que entonces ir al campo espiritual y compensar a estar y pedirle respaldo a Dios y que cuando usted hable las palabras caigan en el corazón se metan y comience a operar y cuando usted diga la palabra la gente empiecen a caminar a marchar porque Dios le ha puesto a usted autoridad y la autoridad no es que se demanda la autoridad es que se gana cuantos halan a Dios pero se gana de rodillas se gana en la presencia de Dios para que haya un respaldo de parte de Dios a su nombre entonces para nosotros ser líderes tenemos que tener estabilidad emocional y estabilidad psicológica las guerras más fuertes de nosotros son aquí cuando las cosas no están resultando esta semana escuché dos pastores se quitaron la vida dos una pastor en la República Dominicana y un pastor aquí no sé si fue en Oja no sé no me acuerdo dónde un pastor joven un pastor joven en Oja se quitó la vida dos pastores dos pastores una pastora y un pastor la pastora era que estaba dice que no aguantó una prueba y el otro era que padecía depresión dije estabilidad que pero ahí hay gente que están tienen problemas ahí ahí sentado si sentado que Dios no le ha contestado la oración y está aquí ¿cómo está? ¿cómo usted ve a Dios que Dios no le ama porque no le ha contestado la oración? hay personas que están frustrados ahí que han pasado años orando una cosa y no se le ha cumplido todavía sentados frustrados frustrados sentados frustrados que Dios no le ha contestado que Dios ellos oran y esa oración no ha sido respondida ¿cómo usted entonces como pastor lidia con esa persona? que está batallando en la mente sin dejar a Dios o echar para adelante con problemas aquí en la mente donde el diablo le trabaja donde le susurra donde oye la voz del enemigo diciéndolo tu Dios no funciona es oración tuya ni siquiera subió el ceiling como dicen muchos nadie la está escuchando estás perdiendo el tiempo tienes que tener bien estable tus emociones estable tu mente cuando Cristo estaba peleando la batalla en Gexemaní tuvo la guerra mental más fuerte por eso el dijo Señor pasa de mí esta copa ¿dónde está la guerra? en la mente después dice no hay otra forma que yo pueda restaurar la humanidad pero se sacude en el momento y dice Señor no se haga lo que mi mente me está hablando ¿cuánto alaba a Dios en esta hora? porque está bajo una opresión demoníaca mientras él está clamando llorando las voces del enemigo le están diciendo al mismo Jesús tú puedes hacerlo de otra forma ¿cuánto alaban la gloria de Jehová? pero él dice no como yo quiera no a mi forma no a mi método no a la manera mía que sea a la manera de Dios porque no funcionan las cosas a mi manera es a la manera de Dios que las cosas operan a su nombre iglesia entonces tenemos que tener estabilidad emocional corazón a mí me gusta el Salmo 112 112 sí 112 que dice que el hombre de Dios no tendrá temor a las malas noticias porque su corazón estará confiado en Jehová entonces el hombre de Dios tiene que estar cuando tienen una mala noticia como cuando a mí me dijeron que mi mamá se murió en el hospital de cáncer mis amados hermanos Dios me había dado una promesa había muchos años y Dios me dijo una palabra tuve un año ayunando y orando por mi mamá para que se convirtiera y no se convirtió un año orando y me frustré como muchos se frustran y le dije a ese señor tengo un año ayunando y orando por mi mamá y no se ha convertido pero ese día oí la voz de Dios audible que me dijo ¿por qué te preocupas por lo que yo he hecho? yo pensaba que usted iba a aplaudir fuerte a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta el señor porque Dios te sorprende con cosas yo afligido porque la vieja no se conviene o está haciéndome la vida imposible para ir a la iglesia y el señor me dice ¿por qué te preocupas por lo que yo he hecho? la mujer no está convertida señores pero Dios me está diciendo ya está hecho ya pero yo le estoy diciendo eso desde ese día yo nunca más me preocupé por mi mamá nunca más me preocupé aunque estaba en casa descarriar yo seguí sirviéndole a Dios porque él me dijo sírveme tú y verás los tuyos venir pues lo que yo tenía que hacer me dio instrucciones ¿verdad que sí? estamos hablando de instrucciones hermano yo siento una presencia de Dios tan maravillosa yo siento una presencia de Dios tan maravillosa muy bello muy precioso muy lindo gracias por esa invitación de verdad lo agradezco porque aquí podemos hablar las maravillas de Dios sírveme tú y tú verás los tuyos y mi mamá se enfermó de cáncer en el hospital en el Arben Einstein estaba muriéndose y yo me puse de rodillas mi hermano mayor me llama y me dice Dexter se acaba de morir mi mamá ahora mismo la están tratando de resucitar yo me tiré al piso y no llorando ni gritando simplemente me incliné y le dije tú me dijiste que los míos iban a servir y yo ayuné y oré por ella no se puede morir y lo dije claramente o la resucita o yo voy a resucitarla alabe la gloria de Jehová alabe la gloria de Jehová usted va a decir está loco no yo creí en la promesa de Dios y mi locura es él si él me lo dijo poderoso es Dios como dijo yo sé que mi Redentor vive y aunque esté yo desecha mi carne en el polvo de la tierra de ahí Jehová lo va a levantar cuantos alaban la gloria de Jehová amén aleluya alguien lo cree alguien levanta sus manos y celebra alguien le da la gloria Jehová es que Dios es bueno Dios cumplirá su propósito en ti líder de Dios tú vas a alcanzar la altura lo que hay para ti es grande es poderoso agárrate de las promesas de Dios y amados hermanos pastor pase por aquí terminamos ahí después que yo oré y le dije señor acuérdate que tú me dijiste me dijiste que si te servía los míos iban a venir y mi mamá se murió la resucitas tú o voy yo hermano no pasaron ni cinco minutos cuando mi hermano me llamó y me dice la resucitaron sabe que yo hice lo quedé viendo para arriba y le dije es que tú eres lindo Dios le bendiga Dios le guarde es que él es lindo cuántos lo aman tíralo ahí es que tú no fallas es que tú eres maravilloso vamos hacia la meta y la meta es él oh gloria al Señor si es para el Señor déselo fuerte hermano fuerte 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 vamos a ver ponga esa palmita junta y dígale gracias señor gracias espíritu santo gracias porque aunque me han empujado con violencia en el trayecto todavía tú me tienes de pie gracias porque contra viento y marea todavía estoy caminando gracias señor porque aún aleluya con todo lo que me ha pasado estoy aquí a su nombre iglesia gloria al Señor aleluya tremenda palabra verdad gloria al Señor no le vamos a añadir nada porque Dios ha hablado amén de una manera clara a nuestra vida y proseguimos a la meta hermanos alabados alabados el nombre del Señor recuerdo que en una de nuestras reuniones cuando estábamos organizando la convención alabados el Señor estábamos ahí teníamos varias personas para para este tiempo para lo que es esta meditación y nuestro obispo verdad amén en su corazón pues él recibió la confirmación de que iba a ser el pastor Dexter Martínez y Dios lo ha puesto en evidencia amén de que Dios lo tenía él reservado para este tiempo para esta hora así que agradecemos a Dios por esta palabra y yo quiero llamar a nuestro respetado obispo el doctor Julio Blanco para que él pase por aquí amén gloria al nombre del Señor denle un aplauso al Señor amén eso es lo fuerte iglesia fuerte todavía estamos de pie Jesucristo restaura a su nombre gloria a Dios tome asiento mis amados wow Dios es tremendo hay una renovación espiritual escuche bien que oiga cuando culmine esta convención vamos a ser diferentes vamos a ser diferentes porque lo que el Señor está trayendo es lo que nosotros necesitamos es lo que nosotros necesitamos yo me gozo con Destel porque él habla como un dominicano ¿verdad? y él no es dominicano él es hondureño y habla como si fuera un dominicano ¿verdad? y usted ¡oh wow! ya se contagió parece pero que bueno que en el Señor no hay no hay ciudadanía nacionalidad porque todos somos uno en Cristo Jesús yo lo dije en serio todos somos uno en Cristo Jesús ese tema se queda ahí durante el año oiga porque usted tiene que proseguir hacia la meta tenemos una meta espiritual que es lo principal que es lo que estamos tratando ¿verdad? luego hay metas que son personales que usted va a hacer todo lo posible por matillarla ¿verdad? tenemos que enfocarnos en lo que nosotros queremos no podemos estar corriendo de un lado para otro porque se va a quedar sin nada un objetivo un propósito cada año la mayoría de las personas hacen una lista de las resoluciones que tienen para el año cuando culmina el año tienen la misma lista y no lograron nada ¿sabe por qué? porque no se enfocaron en lo que ellos querían a su nombre iglesia no maltillaron la lista se pone un orden de prioridad ¿qué es lo que yo quiero? se hace un análisis ¿cómo yo puedo lograrlo? ¿cuáles son los recursos que yo necesito a su nombre iglesia? y como dijo el predicador se necesita esfuerzo amén hay que trabajar iglesia hay que trabajar para usted poder cosechar usted tiene que sembrar y en la medida que usted siembra en esa medida usted cosecha si usted sembró aguacate no busque mango aleluya pero también hay una ley que te dice que usted siembra en una época pero cosecha en otra época hay que tener paciencia y esperar amén a su nombre luego vamos a tener damos gracias a nuestra hermana Giovanni Bessant ¿verdad? estuvo una semana ¿verdad? hospitalizada ella dio el testimonio y yo le pregunté a ella ¿verdad? si estaba en la condición porque quería dejarla a ella ¿verdad? ella dijo en el nombre de Jesús yo voy a estar el sábado allá declaró una palabra y esa palabra tuvo cumplimiento amén pero queremos ser prudente ¿verdad? con ella y el programa lo vamos a dividir porque no queremos que ella esté el día entero ¿verdad? parada así que damos gracias por ella por el tiempo que estuvo aquí el esfuerzo y el deseo yo creo que el deseo de estar aquí porque la paró a su nombre iglesia a su nombre aleluya no sé me avisan cuando estén listos la parte de atrás ¿verdad? los que son diabéticos no es que vamos a hacer diferencia ¿verdad? pero los que son un poquito ya en edad van a pasar primero nosotros los jovencitos nos quedamos para último a su nombre a su nombre iglesia a su nombre yo creo amén ya estamos ready ya amén entonces vamos a orar por los alimentos antes de póngase sobre sus pies gloria al señor a su nombre padre te damos gracias Dios mío en esta hora gracias Dios por esta conferencia señor que usted ha traído a través de los labios de tus siervos Jehová el pastor desde el Martínez síguelo usando Jehová síguete glorificando en su vida padre que lo que nosotros hemos recibido señor en este día podamos ponerlo en práctica podamos ponerlo en obra que estas palabras señor no se la lleve el viento sino que seamos hacedores de la misma señor mira los alimentos que vamos a ingerir en esta hora te damos gracias por cada hermana que con corazones sinceros señor con ese corazón voluntario se han ofrecido señor para prepararlo Dios mío bendice las manos que lo hicieron y santifica Jehová estos alimentos en el nombre de Jesús amén gloria al señor vamos a ir pasando gloria al señor los verdad los mayorcitos los que tienen niños también bien Gracias.